Desde España, Chile al Mundo, Cultura. Hola, buenas noches para todos Televisión. Para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo, tenemos la posibilidad de cerrar las actividades de nuestras fiestas patrias en España y el marco inconfundible, magnífico. Efectivamente, este fue un mes intensísimo. La cerramos hoy en San Lorenzo del Escorial con esta magnífica presentación del grupo Admanum. La comunidad chilena ha participado, la cultura chilena se ha mostrado y este cierre del grupo Admanum bajo la dirección de un chileno que ha conquistado parte de la cultura española como es Raúl Trincado nos tiene muy, muy contentos. Y es la forma que, de alguna manera, nosotros también tenemos de proyectar cada una de esas actividades que cada chileno está haciendo en esta tierra. Efectivamente, Chile puede mirar con legítimo orgullo su desarrollo cultural, no solo porque tenemos dos premios Nobel de Literatura, por ejemplo, y tres premios Cervantes, sino porque en las distintas áreas hay siempre expresiones culturales de buen nivel, el de los chilenos. Los chilenos que están en España desde hace varios años u ocasionalmente hacen su aporte y ese aporte deja bien parado el nombre de Chile acá en esta tierra. Nos despedimos de nuestro programa desde España. Chile al mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!